Dices que siempre te molesta, que vive reprochándote y que tú no le contestas Ven y dile que tú ya no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere Y dile a él, que tú a mí me adoras, que soy tu vida en Colombo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó Dile a él, que yo gané la guerra Dile que es mi droga, que yo soy adicto a tu cuerpo Quitada me costará, si no eres tu voz y de tus besos Y que te ponga loca, la invencia cultura entre mis piernas Que soy tu tesoro, lléname once de tu herencia Leirile Lol Leirile Dale Dile a él, que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo, cuando estamos a solas, que no vuelvas. Dile a él, que tú eres mía, este mejor consejo que tú le darías. Dile a él, que yo soy el primo y de tus escenas, que todo lo terminó. Dile a él, que yo gané la guerra. Dile a él, que eres mi droga, que yo soy adicto a tu cuerpo. Dile a él, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga. Dile a él, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga. Dile a él, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga. Dile a él, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga, que tú eres mi droga. Dile a él, 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 que tú eres mi droga. Música Dile que despegaba Si ya te avisa tu cuerpo Que nadie me compara Si no nos juro si vienes un beso Y que ya te ponen la cara De esos contores de mi pierna Que soy tu besado Que no nos de tu evidencia